El pasado 29 de julio, Shooter, la plataforma digital de contenidos audiovisuales especializada en terror, thrillers y ficción sobrenatural, estrenó la película The Boy Behind the Door, escrita y dirigida por Justin Powell y David Charbonnier, a quienes recientemente entrevistamos por el film The Gin. Protagonizada por los jóvenes actores Lonnie Chavez y Ezra Dewey, la producción cuenta como Bobby y su mejor amigo Kevin son secuestrados en el camino a casa. Bobby logra liberarse y explora los corredores y habitaciones de una casa enorme, tratando de encontrar a su amigo. Luego de entender que se encuentran completamente aislados y que solo se tienen el uno al otro, Bobby decide arriesgarlo todo para recuperar la libertad. En días pasados, hablé con los hombres detrás de The Boy Behind the Door. Estoy muy feliz de hablar con ustedes dos de nuevo. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muchas gracias. Es buena huerte. Hola. Recuerdo que cuando hablamos de The Gin, les pregunté sobre su protagonista porque es fantástico y me dijeron que lo habían descubierto cuando estaban en proceso de casting para otra película que iban a hacer primero. Pero el destino es así. Así que hicieron primero The Gin y ahora llega esta película con él de nuevo. Y es increíble. ¿Cuál es el origen de esta historia? Cuéntenme. Bueno, quiero decir, sí, fue juntarnos y hacer esto. Fue un proceso increíble porque realmente estábamos buscando hacer este proyecto desde hace mucho tiempo. Sí, fue un poco más especial para nosotros porque lo construimos junto como la amistad y como era nuestra vida y contar historias acerca de la amistad verdadera y todo lo que los amigos hacen por los amigos. Así que sí, fue un viaje, fue un viaje llegar a este punto y estamos muy felices de haber llegado a este punto. Nos gusta que todo el mundo lo vaya a ver. Se siente como si hubiese sido casi imposible, pero aquí estamos. Debo decirles, como lo hice con The Gin, felicitaciones por el look del film. En esas escenas con los dos niños juntos, cuando vemos cuán fuerte es su amistad, hay mucha información en el manejo de cámaras, de la luz. Cómo están dispuestas las cosas en exteriores. ¿Cómo llegaron a esa visión, David? Bueno, muchas gracias. Bueno, afortunadamente tuvimos la misma ayuda y trabajamos muy bien con él. Fue un proceso colaborativo muy agradable. Teníamos la idea en la cabeza acerca de cómo queríamos que fuese, que fuese algo muy oscuro, un lugar muy terrorífico para estos dos chicos y que fuese también un lugar lindo y pictoresco, que fuese una especie de laberinto. Fue genial trabajar con Julian y descubrir cómo hacer material. Motivadas por un arco de luz o, bueno, usando todos estos puntos de sombras y, claro. Justin, me encanta el hecho de que estos niños no son como superhéroes. Super inteligentes, los más astutos, tal como vemos usualmente en este tipo de film. Se asustan cómo un niño de verdad lo estaría y toman a veces las decisiones erradas como lo haría un niño en realidad. ¿Hubo un proceso de negociación cuando estaban escribiendo el film para concebir o establecer ese aspecto? Sí, bueno, me alegra que hayas hablado de eso porque fue muy importante para David y para mí. Mientras creábamos la historia, siempre queríamos que estos chicos actuaran como niños, que se sintiesen, ya sabes, que no se sintiesen como héroes infalibles. A veces comparamos esto a, por ejemplo, duro de matar, pero con niños. Es decir, no pueden ser superhéroes como John McLean, que él sigue sin importar lo que le pase o lo que le caiga encima y puede recibir mucho daño. Y cualquier herida que tiene no es muy peligrosa para sí mismo, pero este es de lo que se trata. Así fue como creamos la tensión y el suspenso, asegurándonos que Bobby y Kevin siempre se sintiesen vulnerables, como niños reales. David, claro, como he hablado con ustedes antes, entiendo cómo pueden llegar a terminar las frases el uno del otro y por qué estos niños son uno blanco y el otro afrodescendiente, no puedo evitar pensar en ustedes. ¿Hay alguna posibilidad de que la amistad que vemos en el film es un reflejo de ustedes dos? Lo es, sí, sí, sí. Gracias a Dios. Bueno, no hemos... ha pasado mucho tiempo, afortunadamente, pero sí. Porque, bueno, no es lo real, desafortunadamente, pero definitivamente basamos nuestros personajes en nosotros, en ciertos aspectos y, por supuesto, su unión, su amistad y su lealtad. Eso es algo que está muy inscrito en nosotros. También quería que se sintiese como que no tenían la ventaja, como que tenían todo en contra, ¿cómo es la palabra? Bueno, siempre estoy buscando la palabra adecuada. ¿Como marginados? Sí, como subestimados, básicamente. Pero sí, son como subestimados, claro. También teníamos una parte que abría, que era mucho más larga, donde mostraban, bueno, que son mejores amigos, que confían uno en el otro y que sobreviven. Justin, una de las cosas que discutimos con The Gene es que la acción ocurre totalmente en un espacio reducido y claustrofóbico, un pequeño apartamento. Aquí tienen tantas opciones porque es una casa grande, espectacularmente miedosa y está también el campo alrededor. ¿Cómo se compara el tener todo esto para trabajar? Sí, realmente fue, en muchas formas, se sintió como un paso de prueba para nosotros porque estábamos trabajando y sentíamos limitaciones en las locaciones, había algunas habitaciones. Se sintió como un lugar gigante, que tenemos un lugar gigante para nosotros, pero aún así nos sentíamos muy claustrofóbicos. Había un peligro en hacer cualquier clase de sonido, así que tocaba manejar mucho los silencios y, por supuesto, el menos ruido podía delatar todo. Comparado con el otro lugar, pues es una experiencia mucho más grande en términos de lo que queríamos que sintiesen las audiencias y todavía queremos que la audiencia sienta que es un espacio muy claustrofóbico, donde no hay mucho lugar para correr o esconderse. David, háblame de la distribución y, por favor, corrígeme si me equivoco. Entiendo que esto ocurre distinto que con The Gene, que era de IFC Films. Esta película va a Shooter, que es una plataforma especializada en el género del horror. Entonces pienso que llega a un lugar perfecto. ¿Qué piensas? Sí, definitivamente estamos de acuerdo. Hemos sido tan afortunados de trabajar con IFCM, porque ambos realmente somos las voces líderes. Y específicamente para este proyecto fue fantástico. Porque es como ir directamente a la audiencia que queremos y siempre irá a la audiencia que nosotros quisimos. Que llegase, claro. Sí, gracias por terminar mi frase. De nuevo regresamos a ese punto. Pero sí, ha sido una gran sociedad de ambas compañías. Estamos muy emocionados por ello. Tengo muchas ganas de que todo el mundo vea este film. Y sinceramente, de corazón, porque me han encantado ambas producciones, espero ansiosamente por lo que venga después. Gracias de nuevo por su tiempo y espero la siguiente película. Gracias, muchas gracias. Realmente es bueno verte. Cuídense, gracias. Gracias, tú también. Cuídate. Hasta luego. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.